Bueno, y comenzamos hablándoles de un video de James Rodríguez, Juan David, Vicky. Para los televidentes les tenemos acá precisamente el video de este jugador. Se lo tengo. Algunos pensarían que en estas vacaciones se levantan tarde, están solamente con la familia y nada de actividad deportiva. Quizá pueden tener un poco más de descanso, pero miren lo que hace James Rodríguez. Siempre está pendiente de ejercitarse, siempre pendiente de ponerse en forma y pues de no perder un ritmo que viene bastante bien durante este año. Juan, ¿cuántos me gusta tiene ese video? Déjame en Instagram. Eso es donde... No, hágame la pregunta más fácil. ¿Me la puede cambiar? Yo no alcanzo a ver. Me voy a acercar donde usted dice. No, seguidores tienen muchos, pero le voy a mostrar el otro video. Espere que le voy a mostrar el otro. Espere que se me esté saliendo. Tiene 11 mil, 11 millones punto un. Me gusta ese video. Y este 14.5 millones de me gusta. Espere que ahí está cargando. Espere, ahí está. En el Oriente Antioqueño está James Rodríguez. Recordemos que él pues se inició en el Envigado Fútbol Club después de pasar por el Pony Fútbol con Academia Tolimense. Y que James Rodríguez es un profesional a carta cabal. Ahora en el Mónaco figura, en Selección Colombia figura y seguramente será una de las revelaciones del equipo colombiano. Pero si ve la velocidad con la que responde... Tiene... Tiene la siguiente imagen. Espere que ahí va a cambiar. Tiene la velocidad con la que le tiran balones y responde como si estuviera jugando tenis. Uno, dos, tres. ¿Ustedes son capaces de hacer eso? Tres.